Ok, siempre existe esa persona en nuestras vidas que trata de decirnos cómo somos. Sí, se aparecen así como si supieran, puede ser tu mamá, puede ser tu pareja, o puede incluso ser una persona desconocida del internet que se atreve a escribirte y a decirte es que tú eres así, 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 es que tú estás viviendo así, 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 es que tú piensas que ta, ta, ta. Y cuando te pase eso, sea la persona que sea, no les creas, porque nadie sabe quién eres, ni siquiera la persona más cercana a ti sabe en realidad quién eres, porque te está viendo a través de su realidad, sus proyecciones, sus deseos, sus carencias, sus traumas y sus todos. Entonces, aguas con eso, porque sobre todo en estos tiempos, en donde todo el mundo le urge compartir su opinión, hay mucho de eso, hay mucho como del, como yo voy a terapia y como yo me conozco muy bien, o como yo medito, como yo soy esotérica o simplemente porque yo existo, me doy el derecho a emitir un juicio en los demás. Entonces, yo a ti ya te vi y tú eres la típica señora que eres así, así, así. Tú se ve que eres la típica mamá que bla, 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 bla. Se ve que como esposa, bla, 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 bla. Se ve que en tu trabajo yo ya vi que tú no te dejes. Entonces, el no te dejes puede significar varias cosas. El decir, hey, no, detente, párate, no vas a hacer esto conmigo. O el simplemente dejar que te resbale. Y entonces, bla, 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 bla. Sí, qué interesante. Pero aquí, la que no es opción es agarrar esa información y convertirlo en tu creencia de quien sí verdaderamente eres. Entonces, aguas con eso. Y, ¿te ha pasado alguna vez? Si sí, por favor, compártelo. Y no tienes que robar a nadie. Pero, ¿quién te lo ha hecho? ¿O quién te lo hace? Porque me da mucha curiosidad si es alguien cercano o si es alguien que no conoces. Y no tienes que robar a nadie.